Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huacuzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. Gracias por acompañarnos. Iniciemos una emisión más de este espacio de noticias al día en este inicio de semana, en la cual, pues bueno, antes de dar paso a la información, les recuerdo, nos siga ahora principalmente por redes sociales, nos encuentra en Facebook y en YouTube como Garco Producciones, en donde conocerá la información más relevante dentro de lo regional, lo estatal y el nivel nacional. Dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huacuzingo, le comento que en Coronango, senadora exhorta a colaborar en la lucha contra el robo de combustible. En su visita al municipio de Coronango, como parte de la Asamblea Informativa 2018 por el Estado de Puebla, la senadora Nancy de la Sierra lamentó los hechos ocurridos en Tlahuelilpal, Hidalgo, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a ser parte del combate al robo de hidrocarburo a través de las denuncias ciudadanas, pues aseguró que la lucha contra este delito continuará y puntualizó que desde el Senado estarán atentos para llevar a cabo todas las reformas que se requieran a nivel federal para lograr erradicarlo. Asimismo exhortó a la ciudadanía a no ser parte de estas prácticas, que además de ser un delito grave, ponen en riesgo la vida e integridad de las personas. Posterior a dar un informe de las actividades como representante de Puebla en la Cámara Alta, la senadora reiteró que su prioridad es regresar a los municipios para escuchar lo que sucede en cada rincón de Puebla. Así es que bueno, pues ahí parte de las imágenes y de lo comentado por la senadora Nancy de la Sierra por parte de lo que es el Estado de Puebla. En otro de los municipios realizarán jornada de cirugía de cataratas en Claltenango con la finalidad de apoyar a las personas que padecen este problema en su salud visual. El sistema municipal DIF de San Pedro Claltenango realizará una jornada de cirugía de cataratas para la cual hicieron extensa la invitación a las personas del municipio que necesiten este tipo de apoyo a que acudan a las instalaciones del DIF de 9.30 a 5.30 de la tarde los días lunes 21 y martes 22 de este mes para brindarles mayor información de cómo se llevará a cabo esta jornada con la cual buscan apoyar al mayor número de personas posibles y mejorar su calidad de vida. Así es que aquellas personas del municipio de Claltenango, quienes tengan este problema, visiten el sistema municipal DIF. Por otro lado, detienen a presunto narcomenudista originario de Nealtican en Cholula. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Andrés Cholula hicieron la detención de dos masculinos en la Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo por incurrir en los delitos de posesión de droga y cohecho. Y es que en la Federal Puebla Clisco, a la altura del kilómetro 5.5, los efectivos se percataron de que un vehículo color blanco circulaba con vidrios polarizados, por lo que le indicaron al chofer que se detuviera para una revisión de rutina, pero al percatarse del nerviosismo de los ocupantes, vía radio solicitaron apoyo para realizar la inspección del vehículo, donde encontraron hierba verde con características propias a la marihuana y envoltorios de droga sintética, ante lo cual Antonio, originario de Santa Cruz, Alpuyeca, y César, procedente de Nealtican, fueron trasladados al Complejo de Seguridad Pública del municipio para ser puestos a disposición del Ministerio Público. Y por supuesto, hay las imágenes de estos dos presuntos narcomenudistas, de los cuales pues bueno, ya les comentaba, uno presuntamente es originario de Nealtican. En otro de los temas, realizan entrega de paquetes escolares en secundaria de San Nicolás de los Ranchos. El presidente municipal, Rodolfo Meléndez Meneses, hizo entrega de paquetes escolares que incluyen cuaderno, diccionario, calculadora, lapiceros y otros artículos educativos a alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 12 de San Nicolás de los Ranchos, misma que fue una de las 11 escuelas beneficiadas en todo el estado y en donde resaltó la conclusión de aulas y la adquisición reciente de equipos de cómputo que serán, dijo, de gran utilidad y para así tener una educación de calidad para los jóvenes estudiantes. En otro de los temas, en otro de los municipios, dentro de lo que es esta emisión de este inicio de semana, el ayuntamiento lleva pláticas sobre primeros auxilios a escuelas de Chautzingo, con el objetivo de que los padres de familia, así como los profesores y directivos de las diferentes escuelas de San Lorenzo Chautzingo, sepan qué hacer en caso de algún accidente, el ayuntamiento que encabeza Leticia Juárez Mejía, a través de la Regiduría de Protección Civil a cargo de María Luisa de la Rosa Urizar, en coordinación con la regidora de salud Maribel González Peralta, la directora de salud, la directora del Instituto de la Mujer y el director del Deporte, así como de paramédicos del municipio, acudieron a la Escuela Primaria Teniente Juan de la Barrera para reforzar y llevar a la práctica las medidas de primeros auxilios de acuerdo a diversas situaciones, ante lo cual los catedráticos manifestaron sus inquietudes mismas que se fueron aclarando en el transcurso del curso, ya que resaltaron son de gran importancia para evitar tragedias y salvaguardar a cada uno de los pequeños, tanto en lo escolar como en lo cotidiano. Y bueno, pues ahí verán algunas de las imágenes de estas pláticas llevadas a esta escuela primaria allá en Chauchingo. Pasando a otro de los temas, a otro de los municipios, Edil de Domingo Arenas se compromete a trabajar de la mano con el sector salud. Al reunirse con usuarios de la clínica ubicada en la plaza principal del municipio, el Edil de Domingo Arenas, Javier Meneses Contreras, se comprometió en trabajar de manera bipartita con el fin de que mejore el servicio de salud que se brinda a la ciudadanía. Si nosotros nos cerramos a la idea de que lo haga toda la presidencia, pues vamos a tardar mucho tiempo. Pero si ustedes ponen una parte, nosotros ponemos otra parte, la intención es que poco a poco vaya cambiando la estructura de cómo recibimos el servicio de salud. Ese es el objetivo. Créanme que no estoy en contra de nadie, ni mucho menos van a encontrar una negatividad en no apoyarlos. Finalmente, y tras los acuerdos con usuarios y comité representante, el municipio adelantó que se hará entrega de una impresora para febrero próximo. ¿Les parece bien? El 6 de febrero yo les entrego a una impresora. Gracias. 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 Ciudad Cerrán. Por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión. Pásenla muy bien que tenga una estupenda semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.